Daniel Roncoli, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Rafa? Bueno, una vez más, aportando una obra imperdible en lo que es la literatura de la lucha rígida argentina, estamos acá en la presentación, recién acaba de terminar, la presentación oficial de Un ladrido de perros a la luna. ¿Cómo estás? Bien, bien, Rafa, gracias por acompañarme, participaste también activamente, hicimos la guerra un poquito, contento porque seguimos contando esta historia y difundiéndola fundamentalmente. Sí, bueno, para los que todavía no se enteraron, es una historia que abarca un periodo en el cual prácticamente no había nada escrito de lo argentino, que es del 1903 hasta el 62, toda la prehistoria de Titán, en serio, de alguna manera. Exacto, exacto. Escribe esto dentro de lo que fue concebido como lucha libre grecorromana, los inicios del catch, yo creo que hay un gran parentesco, para mí esa lucha libre grecorromana llega a catch de alguna manera, así que contamos esta historia, un poco como decimos los bisabuelos y los abuelos de Titán y Celal Rí. Bueno, y en ese marco te han acompañado, ¿no? Acá algunos de los luchadores emblemáticos, Jorge Dicica, Superpibe, Demetrio, Nacazone. Sí, muy agradecido por la presencia de ellos, y también la esperanza que a uno le da que haya nuevos investigadores intentando armar documentales, seguir este rizoma, esta historia, esta semilla, así que contento por esto, es un poco el objetivo del libro, poder dejar un testimonio que sirva para contar la historia completa. Bien, bueno, no te quiero robar más tiempo, podés tener que acá atender gente, pero es básico y fundamental que nos cuentes cómo conseguimos el libro Un ladrido de perros en la luna, una historia imposible del catch a la Argentina. Mirá, por empezar pueden entrar a mis redes sociales, todas se llaman Daniel Roncoli, que ahí tengo los datos, y si no, pueden ir al Club del Cómic de la calle Montevideo, entre Sarmiento y Perón, pueden ir a la COP, en la calle Bulnes, o pueden entrar a la página de la editorial de Ediciones al Arco, www.edicionesalarco.com.ar, hay una tienda virtual donde lo pueden adquirir. Bueno, fantástico, bueno, remarcamos entonces que realmente una obra imperdible para terminar de armar el rompecabezas de lo que es la lucha argentina, un complemento indisoluble de lo que fue también tu gran obra, El Gran Martín, así que bueno, entre estos dos libros podemos abarcar una granísima parte de la lucha argentina. Muchas gracias, Rafa, ¿la pasaste bien? Sí, impresionante, sí, realmente la pasé muy bien, como siempre, gracias Daniel por la invitación, por la convocatoria, y bueno, seguimos siempre en contacto. Gracias por acompañarnos, un saludo a toda la gente que te sigue. Gracias, gracias.